hola qué tal buenos días de sábado hoy el día tiene otro color bueno yo antes de empezar oficialmente el fin de semana necesitaba pasarme por aquí y hablar un ratito con vosotros porque es que han pasado tantas cosas dentro de la casa que digo pues me voy a conectar un rato así que todos los que me veáis luego por youtube darle me gusta al vídeo y suscribiros al canal y los que os estéis conectando por aquí por tiktok y dándole también me gusta para posicionar el directo así que vamos para arriba con esos likes y bueno contadme qué tal estáis habéis visto las últimas horas de la convivencia hoy os he grabado tres vídeos ya he publicado el primero o sea que este fin de no vais a tener quejas vais a tener vídeos vais a tener directos y vais a tener de todo porque de verdad tengo mucho que decir de lo que está pasando con oscar de lo que está pasando con elsa y os he hecho también el vídeo de la popularidad de la evolución de la popularidad hola hola buenos días hola a todos hola hola buenos días angélica yo me estoy sintiendo fatal por oscar es que es muy fuerte jesús ha visto que laura y manu se han dado un beso pero esto es lo que parecía que se habían dado en la cama pero luego no era o es que anoche pasó algo más lo del beso buenos días l'oreal o sea yo de verdad lo demás no es que me parece que ha dado ahí también un rotondazo y después de todo lo que ha pasado con laura de todo lo que la criticó con elsa ahora de repente uña y carne con laura y ayer dice lo que sí había visto hola deba lo que sí vi es que le decía es que tú y yo tenemos una relación muy especial un tipo de relación que yo no tengo con mis amigas fuera un tipo de y yo digo mira esta muchacha vamos a ver si le está diciendo que no quiere nada con ella porque le dice esto es que así lo que hace es confundirla todo el tiempo entonces claro por los gritos del exterior por los que han cambiado no sé yo he visto el vídeo de que están en la cama claro yo creo que eso es que está la perspectiva y que el beso no es en la boca creo creo pero no sé si no etiquetarme y lo vemos con calma voy a cerrar aquí que hace un viento fuera quién está la última pues están vanesa juan adrián elsa estos son los menos votados pero tenéis en mi instagram hasta las tres o así más o menos tenéis las nuevas encuestas para hacer el nuevo ranking entonces buscadme en instagram seguidme los que aún no me sigáis hablamos de tele lo que sí os pido es que las encuestas de esta semana las votemos como estamos votando las votaciones es decir que votéis a 17 que sí a los 17 que queréis que se queden voté que sí y a los dos que queréis echar le votéis que no para que más o menos el ranking siguiente nos dé una orientación sobre cómo van a quedar los concursantes con las votaciones que se están haciendo oficialmente vale entonces pasar por mi instagram seguidme hablamos de tele y hacerlo así votar 17 es sí a los 17 que queréis que se queden y no a los dos que queréis que se vayan de momento por lo que he visto esta mañana los menos votados estaban siendo adrián juan y elsa que por cierto mañana en el debate se va el primero mañana en el debate se da la primera expulsión definitiva mira ellos pone angélica a mi instagram para que podáis seguirme así que y podéis votar así que ahí lo tenéis anclado adrián fuera elsa y maite fuera fuera mira ayer hice un experimento en directo vamos a probarlo otra vez escribid todos el nombre de la persona que creéis que sea expulsada y en tiktok hay dicho esta gran tiktok va a detectar la palabra más repetida así que escribí todos el nombre de la persona que queréis expulsar ahora a ver tiktok que nos ponga quién es el nombre más repetido y nos hacemos una idea también de por dónde van los tiros yo lo que voy viendo mucho es elsa no sale no sale en pantalla el más repetido david gracias por seguirme todos los nuevos haces como david dale ahí al botoncito de seguir y quedaros por aquí porque no sale porque tiktok no lo detecta será porque está anclado el comentario ahora ahora sale 71 elsa 71 73 el más repetido está haciendo elsa sin duda qué fuerte pues mirad que yo que yo quiero que se quede me vais a matar pero yo quiero que se quede porque siembra el caos en la casa y el caos de momento es necesario entonces yo la verdad es que expulsaría a juan porque es que ni pincha ni corta el muchacho simplemente hace coreografías en las fiestas y los hace bailar y ya está y luego no me gusta nada adrián es que entre que hace poco porque no se involucra en las tramas y luego el show que tiene con maica que ayer tuvo que ir maica súper enfadada no sé si lo viste y se metió en la habitación porque estaba comiéndole la cabeza lucía y se metió le dijo mira ya no te lo voy a consentir más este lleva y trae y lo que vas diciendo tú por detrás así que yo echaría eso pero igual se van tres es que no lo sé mañana se va el primero mañana se va el primero en el debate es lo que os digo te está gustando la edición sí 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 que me está gustando quiero ver todo lo de atrás ahí lo tienes todo lo de atrás pero ya os digo está desactualizado ya esto hay que renovarlo y tenéis las encuestas puestas en mi instagram id a votar y qué opinas de daniela ha dado un giro a su concurso la verdad es que creo que conforme la vamos conociendo está sacando una parte más cómica más divertida y sobre todo lo que yo las quiero volver a ver es cómo se posiciona en la convivencia creo que se dejó influenciar mucho por vanessa en su primera fase de concurso y eso le le vino muy mal pero sí que es cierto que tiene también a veces unos comentarios unos valores que a mí no me gustan mucho no es de mis favoritas pero de momento quiero que se quede más vi gracias por seguirme opina de lo de violeta vamos a que a mí violeta me está gustando yo de verdad es una de las que me parecen de mis favoritas y me parece muy feo al final eddy todo el tiempo anda recalcando hay que ver por qué la diferencia de edad porque yo tengo en 34 años y ella 22 no sé qué no sé cuánto muy bien ella tendrá 22 años tú 34 habrá 12 años de diferencia pero me parece que la chavala está demostrando más madurez que tú que tiene 12 años más o sea deja de recalcar los 12 años de diferencia porque mi vida te perjudican aquí el inmaduro estás siendo tú el que no estás siendo como se dice el que no estás teniendo inteligencia emocional con ella eres tú que te estás acercando a ella por un calentón que sigue las cosas me da un coraje hecho de no pero no hemos hablado no pero mira lo hemos hablado hasta cierto punto hay en una química una complicidad o estáis dejando llevar tú tienes una persona fuera y el sa que también he hecho un vídeo de eso y lo voy a subir luego el sa lo ha estado mal metiendo a eddie y también a nerea para que se separen de violeta yo no sé el sap porque quiere aislar a violeta y dejarla sola dentro de la casa entonces a eddie le estuvo diciendo que le conviene apartarse porque la persona de fuera porque él tiene que valorar lo que tiene fuera porque no sé que que lo hubiera valorado antes mi vida porque no lo has valorado antes ya ya te has metido con ella en el jacuzzi y la lengua hasta la campanilla ahora vas a decir que valoró la persona de fuera la persona de fuera si yo fuera la persona de fuera no te ibas a acercar a mí ni por wifi mi vida entonces procura cuidar también un poquito a la persona de dentro que también tiene valores también tiene emociones también está expuesta públicamente en esa relación un día la besas otro día ya la olvida no es que haya habido un desgaste de la relación todo porque porque el sa es el oráculo de la casa y el sa es quien tiene que decir y marcar cuándo y con quién te arrimas y cuándo y con quién te relaciona porque es que parece que todos tienen que pasar por ella a pedirle opinión y criterio y ya que se meta en la relación de violeta y de eddie me parece muy fuerte son porcentajes oficiales no van esas son porcentajes extraoficiales son unas encuestas que os pongo yo en instagram todas las semanas y vais votando y entonces nosotros nos vamos haciendo una idea de cómo está el apoyo del público así que seguidme por allí y votar cuando nuevo ranking pues esta tarde os lo subiré a instagram el nuevo ranking porque para las tres o así tres cuatro creo que puse las encuestas sobre las tres y media cuatro creo que las puse ayer los stories duran 24 horas así que para esa hora caducan y yo a ver si esta tarde os puedo sacar ya el nuevo ranking y os lo subo a instagram así que id a votar que estáis a tiempo de ir a votar y a seguirme por allí porque no echamos a eddie a ver yo entiendo el impulso de querer echar a gente o sea yo esto lo entiendo pero yo hay concursantes que quiero que pasen por una nominación con todas las consecuencias y que se vayan con un porcentaje y además muchas veces tenemos el impulso de echar a la gente pero también yo tengo la intriga y la necesidad de ver cómo se desarrollan las tramas entonces al final creo que quitar a eddie del medio es cortar una trama por completo y yo quiero ver cómo se desarrolla eddie si realmente es tan manipulable como está apareciendo si realmente vuelve o no vuelve violeta cómo gestiona violeta su relación con eddie y si violeta al final los planta y le dice cuatro verdades y lo pone en su sitio yo todo esto quiero verlo entonces echar a concursantes que nos caen mal al final es cortar también situaciones que creo que serían súper interesantes de ver yo por eso ahora mismo echaría a oscar y a oscar digo yo a adrián y a y al otro ya juan maite está confiadísima y tiene cero apoyo ha perdido mucho apoyo claro ya se salvó de la primera nominación se sintió súper querida jorge javier ha tonteado mucho con ella bromeado entonces ella se ve con el apoyo de fuera porque se salvó a la primera con el apoyo de dentro que cualquiera le sopla que llevan dos semanas votándola como la mini de la casa y entonces ella allí hace y deshace como le da la gana y gobierna y mirad cómo se puso el otro día en contra de javi porque javi entró y bueno pues a lo mejor no le ha bailado el agua lo suficiente así que qué queréis que os diga tú apoyas el acoso por el morbo mira yo no apoyo al acoso por el morbo desde luego que no si algo pasa de castaño oscuro yo considero que no es la audiencia quien tiene que tomar medidas es la organización del programa o sea si algo pasa de castaño oscuro creo que el programa tiene la responsabilidad de tomar medidas sobre los concursantes entonces yo lo que no voy a estar es aquí yo soy espectador de un juego yo no soy juez moralista y un policía esto es un reality show y también creo que a veces las redes sociales magnifican y utilizan palabras que se van de madre evidentemente hay cosas en la casa que no están bien porque bueno evidentemente es un reality hay convivencia y las líneas morales no están demasiado altas dentro de un gran hermano pues evidentemente pasan cosas se insultan en un momento dado se ríen unos de otros está bonito no pero bueno yo pues evidentemente esto es una convivencia es una representación una pequeña para mi gran hermano siempre ha sido una pequeña representación de la sociedad y la sociedad que os pasan cosas buenas pasan cosas malas y también creo que hay momentos que eso se tiene que poner en televisión se tiene que visibilizar para decir oye que esto no está bien y que esto sigue pasando a día de hoy cuando se juntan un grupito y se ríen de otro y eso está feísimo entonces por eso creo que estas cosas tampoco ganamos nada tapándolas entonces creo que evidentemente hay que hablar de ello hay que decir esto está fatal y creo que en este caso si hay que darles una reprimenda al grupo pues ahí el súper o jorge javier los tendrá que reunir y decirle tú 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 oye esto es de vergüenza y tú y tú os habéis colado tres pueblos nominación disciplinaria o te echo o te amonesto de alguna manera pero eso el que tiene que hacerlo es la organización no yo como espectador y yo como espectador lo critico lo visibilizo lo comparto y cuando estén nominados si me conviene pues expulsándolos desde luego también pero que ya os digo que aquí es que a veces nos pasamos de de intensos no queriendo ser jueces de la vida quiero ver el fondo un momento por fin ahí tienes el fondo bueno os recuerdo que ahora hay más gente conectada que este ranking es del martes vale de las votaciones del martes pero ya ayer os puse las nuevas encuestas y las tenéis subidas hasta hoy a mediodía así que pasaos por mi instagram hablamos de tele que alguien lo ponga por ahí lo anclo para que podáis seguirme y entre en stories y votad eso sí las votaciones de esta semana os recuerdo vamos a votar como estamos votando en la app de la votación para tener el ranking lo más real posible y nos hagamos cábalas de quién puede ser expulsado entonces votadme a 17 concursantes que sí y votad a dos concursantes que no mira Zaira os pone ahí mi instagram votadme a dos concursantes que no entonces así veremos quiénes están generando el mayor rechazo para la expulsión que mañana en el debate se va el primero ¿qué te parece Daniela? ¿qué te parece Daniela? José Daniela antes lo decía Daniela pues lo que digo no es de mis favoritas pero creo que está dándole un cambio a su concurso que está mejorando mucho su imagen solo hay que ver el ranking como ha subido en porcentaje está sacando una parte cómica que creo que lo hace de manera inconsciente pero que no habíamos sabido ver en su primera parte del concurso y también espero que si se sabe posicionar y no se deja influenciar tanto como en su día lo hizo con Vanessa pues pueden ganarse fíjate que esto también demuestra como el público de Gran Hermano prejuzga demasiado rápido ¿no? concursantes como Daniela y como Oscar que los echamos muy rápido en esta segunda oportunidad creo que le pueden dar un giro a la película y fijaos como van subiendo también en ranking pero ¿a quién le gustan las mellizas? yo creo que las mellizas también pueden dar un giro y además creo que que Lucía está cada vez más cerca del lado oscuro y mira que yo confiaba mucho en ella como concursante pero a mí también se me está cayendo sí, estoy con vosotros a Laura le han echado definitivamente puede volver a la casa o sea, está en la casa están todos, los 19 están en la casa mañana se va a ir Juan pues yo creo que sí yo creo que sí tiene bastantes probabilidades ¿no? a ver, aquí va a haber dos tipos de personas que van a votar la gente que va a votar en favor de quién me da contenido y quién no y entonces ahí Juan tiene las de perder y luego gente que va a votar por descarte a gente como Juan que sí simplemente por dejar sin votar a gente que le cae mal como puede ser de repente Elsa como puede ser de repente Maite entonces yo creo que ahí se va a mover ahí un poco la votación en esas dos sensaciones del público quién vote por juego y quién vote por el impulso de quien le cae mal por eso os digo que cuanta más gente pase por las encuestas que os tengo en Instagram más vamos a poder ver la referencia de quienes al final se llevan los noes del público ojalá se vaya Maite y Rubens bueno, lo de Rubens está siendo es otro que se cae por día es otro que se cae por día y sobre todo mira es un chico que conoce gran hermano mejor que yo bueno, tanto no mejor que yo es difícil pero conoce muchísimo el concurso hace muchas referencias a la historia habla de ediciones de hace muchísimos años este chico estoy convencido de que está por redes de que está en Twitter de que está en todas partes porque sabe mucho entonces me parece tan torpe que una persona que analiza y que ha visto tanto el concurso esté cayendo en las conductas que está cayendo es fuerte porque al final él muchas veces dice lo ha dicho literal en gran hermano el grupo mayoritario siempre pierde sin embargo él está posicionado del bando mayoritario o sea, la teoría se la sabe pero de repente desde dentro tiene una interpretación de los acontecimientos en el que él se siente cómodo y en el que cree que tiene la razón entonces ahí es donde vence el ego más allá de la estrategia vence el ego porque él se siente que es imposible que el público desde fuera no esté viendo eso también han interpretado con ciertas expulsiones que el público está del lado del mayoritario pero es que al final del mayoritario no sale gente nominada entonces claro es imposible girar también la balanza hacia el otro lado y fíjate que el otro día se fue Laura y se quedaron con dos palmos de narices ¿ves? gracias por seguirme oye chicos estamos más de 300 conectados vamos a darle a tope ahí a seguir venga voy a hacer una cuenta de 10 ¿quiénes son los 10 siguientes seguidores que subamos esto? 10 Elizabeth vamos 10 tenemos que llegar a 10 nuevos seguidores vamos allá Elizabeth gracias por seguirme ¿de qué son los porcentajes de unas encuestas que os pongo en Instagram? South the Girls Jerry Cates Silvia vamos llevamos 4 Mari Ángeles vamos 5 nos quedan la mitad vamos dándole ahí a seguir todos los nuevos Eric bienvenido Tonetti quedan 3 Grazali Garazzi ay os ponéis a veces unos nombres Antonio Antonio si lo entiendo y Sara muchas gracias chicos muchas gracias a todos los nuevos puedes enseñarlo todo bien claro que sí ahí os lo enseño de nuevo Pilar gracias a ti también por seguirme ¿viste que querían amañar la prueba para ganar el Big Bro? bueno amañar eso son estrategias y evidentemente creo que las estrategias son lícitas lo que pasa que se ve como quieren dejar fuera a algún Antonio si lo entiendo que quieren dejar fuera a algunas personas y vuelven y dicen bueno esto no es estrategia esto es protegernos nosotros bueno llamarlo como queráis pero al final estáis dando de lado y no estáis integrando ni dando la oportunidad a la gente que llega nueva entonces ahí también se ven muchas cosas cada uno que juegue gran hermano como quiera pero que la gente lo ve lo que no sé es qué privilegio tendrán esta semana porque como vuelva a ser la salvación y de repente lo gane alguien que queremos fuera no sé abajo están Juan y Adrián ¿en qué te basas para ese porcentaje? en unas encuestas que os pongo en Instagram cada semana opina de Elsa pues mira Elsa me parece que se ha hecho demasiado con el control de la casa o sea ella es que ya va más allá de opinar ella es como si tuviera la verdad ¿sabes? es como si ella tuviera el poder de decidir dentro de la casa que está bien y que está mal de juzgar a sus compañeros de marcarles a los demás lo que deben hacer y ya no solo lo que deben hacer a nivel tareas que era lo que hacía al principio porque yo recuerdo esa imagen donde ella se planta en la cocina todos escuchan y ella empieza a decir en este cajón he puesto los vasos en este cajón están los platos aquí no quiero copas aquí no sé qué y todos eras como y ella de repente organizó la cocina y decidió cómo había que hacer eso pero ya no es a nivel cocina ya es a nivel relaciones personales de acercarse a Nerea y decirle tú no te juntes con Violeta porque no te interesa porque no es una persona de fiar y tú quién eres para decirme a mí con quién yo me tengo que juntar igual que ha hecho con Edi que al final lo han manipulado para que termine de dejar la relación con Violeta entonces ella y sobre todo esa soberbia también que utilizó cuando se juntó con la melliza cómo está siendo tan cobarde y tan poco valiente de decir que ella fue a delatarla al confe el otro día me dio lo confeso en la habitación azul a las personas de su confianza pero cuando ha tenido delante o cuando ha estado en un directo no ha sido capaz de decirle a Silvia y a Lucía que ella ha sido quien ha hecho esto y el otro día le decía también muy estaba como muy reventada al ver a Silvia adentro diciéndole yo soy concursante tú no a ti te han echado pues fue ella la que fue a delatarla al confe entonces Elsa yo creo que si no se va en esta en esta votación de 19 que la verdad veo mucha gente a favor de expulsarla cuando salga en una nominación natural ahí sí que no la libra nadie y yo creo que puede superar a Rana Gore en porcentaje no, no son porcentajes reales de hecho son los del martes son unas encuestas que os pongo en Instagram es que como va entrando gente nueva lo voy diciendo unas encuestas que os pongo cada martes y cada viernes en Instagram y votáis si os gustan o no los concursantes y yo luego elaboro un ranking las tenéis puestas están activas podéis ir a votar buscad mi Instagram hablamos de tele y están en stories id a votar a quienes has dejado fuera del casting yo, a Adrián y a Juan ¿cuántos votos son en tu Instagram? pues estamos recibiendo bastantes votos la verdad es que están rondando los 3000 si cuanta más gente llegue nueva más subiremos y más real será la votación ¿has visto que han ofrecido a Oscar abandonar? ¿en serio? no he visto esto ¿cómo voto? sígueme en Instagram entra en stories y vota sí ayer le han ofrecido abandonar porque lo veían mal me quedo tieso pues de esto no me había enterado es que vamos a ver os voy a decir una cosa el programa o sea si realmente el programa está haciendo eso de ofrecerle abandonar porque lo ve mal no no si tú estás viendo una situación donde una persona está en esta en esta circunstancia no es venga tú te vas y que no se note no echa entonces ¿a quién le está haciendo esto? ¿no? no sé espero que no abandone espero que no abandone él no puede vamos a ver yo me están rechazando de un sitio de una experiencia en la que yo quiero estar en un concurso y encima me voy a tener que ir yo y darles el gusto al resto no mi vida yo me quedo aunque sea llorando pero yo me quedo él dijo que no quería abandonar creo que le ofrecieron ayuda psicológica bueno esto es normal en Gran Hermano hay psicólogos les van haciendo seguimiento ellos pueden pedir el psicólogo bueno al final es una experiencia muy fuerte que necesitan ¿no? pues de una referencia también de apoyo porque como siempre dicen en GH todo se magnifica y allí no tienen ni ayuda o sea no tienen conexión con el exterior no tienen a sus familiares no tienen a sus amigos que les ofrezcan el psicólogo es normal hay que pagar para votar a gente de la casa no es gratis ¿en qué puesto está Elsa? la 16 a ver el ranking pues ahí lo tienes Carlos sí he visto también que están ya con robos de comida esto lo he visto también ahí ya va a empezar el juego también con lo de los robos de comida ¿cuándo vas a poner los nuevos porcentajes? cuando se resuelvan las encuestas todavía están activas todavía se puede votar bueno chicos estamos con 21 nuevos seguidores en este directo tenemos que llegar a 30 antes de despedirnos así que venga estamos 300 conectados 9 personas nuevas quiero ir dándole a seguir vamos allá que yo os vea esos 9 ¿quiénes vais a ser? Eva venga vamos allá vamos a llegar a esos 30 nuevos seguidores Rocío muchas gracias por seguirme mira una persona con un corazón que no le veo el nombre pero muchas gracias también Alejandro ¿por qué no les ponen vídeos? pues porque realmente Gran Hermano la esencia del programa es el aislamiento y creo que esta edición han querido apostar por el Gran Hermano de verdad ¿no? por la autenticidad y por eso no les ponen vídeos para que ellos actúen en función de sus sentimientos reales y no influenciados por lo que estamos viendo fuera bueno Claudia también me ha seguido Laura Cutusa Diego muchas gracias muchas gracias de verdad a todos los nuevos GH siempre es aislamiento los vídeos condicionan totalmente y después empiezan a actuar o a moverse en función de si fuera se está viendo esto o si este está criticándome por detrás o si este es un falso pues ya no me junto pues me muevo aquí porque me interesa no tú haz lo que sientas en la vida real no hay vicios o sea tú en la vida te mueves en función de tus sentimientos y no en función de o sea de tu verdad de lo que tú sientes entonces a mí me parece bien que le veamos la esencia más pura a los concursantes que los juzguemos y que cuando llegue el momento los sienten delante de los vídeos y tengan que dar una explicación de todo Alejandro gracias por la rosa que cuando conecten para despedirse de la casa genere esos reacciones y sea todo mucho más chocante para ellos y no vayan ya preparados fíjate que simplemente el 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 hecho de la gente que ha ido a gritar a la casa y y le gritó a Laura Laura ganadora aléjate de Manu Elsa no sé qué Elsa falsa creo y Manu ya se ha enterado de esto Manu ya ha cambiado de actitud solo por una persona que tiene una opinión y un criterio ella sola ya por lo que han ido a gritar a la casa ya el concursante este ha cambiado de actitud imagínate cuando le ponen vídeo y es que esto se ha visto en las últimas ediciones que era todo muy artificial en la convivencia yo creo que una de las cosas que más me está gustando de este año es precisamente que vemos mucha más verdad o sea la actitud de Elsa es una actitud súper kamikaze si le estuvieran poniendo vídeo yo estoy convencido de que Elsa estaría reprimida y no haría todo esto ¿por qué? porque se estaría dando cuenta que estaría quedándote falsa fuera entonces ella no deja de actuar como está actuando porque piensa que lo está haciendo bien y que fuera está gustando tanto como como dentro ella dirá si aquí dentro me hacen la ola fuera tengo que ser él no va más entonces si le pusiera los vídeos ella cambiaría de actitud seguro y además que los vídeos muchas veces pueden ser útiles para una casa que esté paradita Guillermo gracias por seguirme una casa que esté paradita que no se peleen que no hablen que todo lo hagan por detrás que no haya tramas pues entonces les ponen los vídeos para ver si poniéndole los vídeos por lo menos no se pegan cuatro voces y se activa la cosa pero este año es que no es necesario es que la casa va sola es que la convivencia va sola entonces ¿para qué? ¿recuerdas a Mila cuando decía no digas nada? claro 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 y eres muy importante para mí el gran hermano de verdad es importante que no que no les pongan vídeo distinto es si se da un cara a cara en un momento dado una cosa puntual más tirando ya la recta final del concurso donde donde no es tan importante porque ya el público a lo mejor tiene una decisión mucho más tomada pero yo creo que que además las galas se están haciendo dinámicas están generando cosas para que tampoco se haga lenta la cosa y ha habido algunas galas un poquito más pero sí las entrevistas también son muy importantes yo creo que ahora también que empiezan con las expulsiones espero que también las entrevistas cojan bastante peso Irene gracias por seguirme ¿cómo se vota para expulsar en la app de mi tele? bueno chicos me voy a ir despidiendo Luchi gracias por seguirme nos vemos en otro ratito pasad un buen fin de os recuerdo todos los que no me sigáis por aquí seguidme los que no me sigáis por Instagram también buscadme entrad en stories que estáis a tiempo de votar por el ranking votadme a 17 personas que os gustan y a 2 que no os gustan solo a 2 darle el no a 2 que es para hacer la votación igual que está siendo la oficial para tener el ranking lo más parecido posible a la realidad y ver quién puede ser expulsado las tenéis en stories hasta mediodía las encuestas así que pasaros por mi Instagram hablamos de tele y votad y mañana tenemos debate me paso por aquí charlamos un ratito antes del debate y cuál es tu usuario de Instagram hablamos de tele todo seguido y nada y que vamos hablando ¿vale? buen fin de chao ¿vale? ¿vale? ¿vale?